y estamos en minecraft 1.19.2 vamos a ver un mod pero a ver vamos a ver de tiendas vale y es interesante es bastante interesante y decir que sólo podemos ver una parte es lo que tiene ser forever alone pero bueno no pasa nada os ir explicando la otra simple shop es con uno de cuarzo 5 de madera y un cofre y con esto lo ponemos aquí ahora yo soy el vendedor porque soy el que ha puesto en la tienda bien te voy a poner un precio 1 de piedra y un producto a vender es en ese orden ostia puesto 18 bueno da igual se pone el número que tengas igual 18 es demasiado pero bueno luego yo como vendedor con clic de si hago clic derecho esto se ve mejor si tengo un stack creo no sí es que he puesto 18 es que no soy muy listo pero como veis se me va reduciendo eso es porque estoy metiendo esto en la tienda vale para que lo compre otro jugador otro jugador si viene que eso es lo que no puedo enseñaros porque lo está probando en survival y tampoco y hace clic derecho con uno de piedra se llevaría 18 de hierro no está mal no está nada mal de hecho vale mira vamos a meter esto a ver porque no luego más cosas yo como vendedor si vengo ahora no cariño si vengo aquí espera porque es que lo tengo por aquí vale claro con clic izquierdo es con clic izquierdo pillaría todos los uno de piedra que han puesto aquí los que han venido a comprar hombre mola más si pones diamante por ejemplo no pero igual estaba bueno ahí ya cada uno que haga lo que quiera y consiste clic izquierdo ahí está lo recupero todo por si quiero poner la tienda en otro sitio por ejemplo y luego tenemos esta otra que esto es creativo simple shop a ver esto de creativo simple shop es impulsar como lo digo yo cucarano vamos a poner uno y uno vale esto es simplemente para servidores por ejemplo creo yo y es que aquí no tienes que meter tu stacks es decir tú no tienes que rellenar esto esto simplemente está ahí para todos los jugadores y tiene hierro infinito básicamente esto sirve como digo para servidores de normal esto no se puede craftear esto es sólo para pues eso para creativo así que yo imagino que cuando dicen creativo se refiere a eso ponerlo en servidores porque si no si no de hecho es que no me deja ni siquiera meter estas cosas no no bueno no sé la cuestión es esa vale que esto simplemente no tiene crafteo esto sólo para servidores vale y luego hay otra cosa que no me funciona y quería enseñaros igualmente que es esto aquí vale esto teóricamente ser los crafteos esto es para ver cuánto esto cae dentro es simplemente dos de materia y tintes diferentes pero no se ve debería verse aquí en este hueco de aquí supone que va ahí el problema es que esto ya tienen ahora tengo dos de estos cuando metes uno te devuelven el anterior pero es que no se ve no entiendo medio porque es porque soy el vendedor pero eso no tiene mucho luz no debería poder verlo igualmente pues no sé pero eso a ver la idea me mola el problema es que no me funciona por algún motivo pero esto es una barrita que debe estar más llena si está el esto si hay mucho esto o más vacías y poco esto vale es un poco la idea aunque a mí no me funcione por algún motivo pero bueno este es el modo que os parece puede estar muy guay esto de poner tiendas eso sobre todo si juegas con gente si eres un forever alone como gel docito pues igual no pero jugando con gente esto puede estar guay y para servidores como digo este aquí el problema es que no tiene carteo claro hombre tiene sentido que no lo tenga pero bueno en fin que este es el modo que es un curioso este de las tiendas tenéis el link la descripción es para la 1.19.2 si está la confort etcétera como siempre y nada recuerda dejar un super like si queréis más esto ha sido todo y hasta otra chao hola soy paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de gel doc suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de gel doc espero que te haya gustado el vídeo hasta otra gel doc puedo irme ya aún no me cachis gracias